Lucharon a dos de tres caídas y sin límite de tiempo En la esquina ruda aparece el Chilango Power ¡Fuercita! ¡Guerrera! A su lado está un hombre de gran capacidad El amo del dolor y del castigo ¡Guerrito Estrada! ¡Señoras y señores! ¡Aparece en la escena este que es el eterno retador! ¡El aplauso para recibir al Internacional Espectrito! En la esquina de los técnicos Aparece ante ustedes En la esquina técnica En la esquina técnica No, estamos al aire, Pablo En la esquina técnica Aparece ante ustedes, señoras y señores ¡Súper Muñequitos! ¡Lo acompaña otro de los grandes favoritos y ya convertido en una auténtica estrella Y que brilla con luz propia ¡Público de Puebla! ¡Reciban a Otaconcito! ¡Otaconcito! ¡Mascarita Sagrada! ¡Junto al Tirantes! ¡El Réferi! ¡José Casas! ¡Bien pues aquí! ¡Iniciaron de una manera Bastante ruda Contra los técnicos El Espectrito se dio justo con Mascarita Sagrada Y aquí precisamente Fuercita Guerrera contra ¡Súper Muñequitos! ¡Estos son los hombres del pique! ¡Los hombres de la rivalidad! ¡Y todo por un campeonato! Bueno pues aquí están Ya sacando del encordado A Súper Muñequitos Y los de la rivalidad muy fuerte De la rivalidad candente Son precisamente Mascarita Sagrada Y el Espectrito ¡Vaya manera de entregarse allá en Los Ángeles! Y no solamente en Los Ángeles Sino en cualquier parte que se encuentran Y Puebla será testigo De esa entrega No solamente de Espectrito Y de Mascarita Sino de todos los demás gladiadores Que están en la escena Aquí las evoluciones ¡Súper Muñequitos! Una de sus principales características Es la velocidad Que ahora no están Dando en forma adecuada Aquí el que le vale todo Es Fuercita Guerrera Y vaya que le importan poco las reglas Y le importa poco Todo lo que pueda suceder Aquí están Verdaderamente Incontenibles Estos rudos Gerrito Estrada El Espectrito Estrenando Peluca Después de haber perdido La frente Del campeonato mundial De mini estrellas De la IWC Enojado Encorajinado Y el que está más enojado Es precisamente Fuercita Guerrera Que está dando cuenta De Super Muñequito Y amigos de Puebla Es impresionante Hoy la gente menuda Cómo se les ha entregado Vean la manera De cómo proyecta Vaya antebrazo Por eso en la gira Que efectuaron las estrellas De triple A Por Manila Filipinas Fue la auténtica locura Este es el envío De los grandes atletas Que son los auténticos Gigantes del Pancrasio Aquí aparece Este que es Guerrito Estrada Un rudo de 24 horas al día 7 días a la semana De los 365 días del año Mientras tanto Vamos a la repetición Porque vean la forma Cómo lleva a las alturas A Super Muñequito Y vean la vuela Vuela, vuela De este Impresionante A Guerrito Desatado completamente Guerrito Estrada Dándole Con todo A Super Muñequito Y aquí se los ponen De pechito Tanto a Mascarita Sagrada Como a Super Muñequito Y es Fuercita Guerrero Quien se abalanza Sobre Super Muñequito Y remata Con patada Contra Mascarita Sagrada Remata nuevamente Ahí la patada Es el espectrito Quien está castigando Y es que La verdad Le tiene un odio enorme Aquí aparece Octagoncito Y el tirante Llega para quitarlo Porque el duelo Es de uno a uno Aquí sí ya Los rudos Se pasaron de listos Porque son tres Contra uno Aunque Guerrito Estrada Está levantando Los brazos Como diciendo A mí no me digas nada Mi tropicasas Porque Yo no estoy haciendo Nada malo Con Mascarita Sagrada Proyecta aquí El espectrito Giro Y remata Vaya forma De llevar este crush Rematando Soberbiamente En combinación Con plancha Sobre la humanidad De Mascarita Sagrada La patada Que se deja apreciar Aquí por parte De esta que es Guerrito Estrada El emperadorcito De Monclova Aquí el tope borrego Que le acomoda A la altura De la zona frontal Lo saca del cuadrilátero Octagoncito Igual que el Grande Dominador Total De las artes Marciales Juego de cuerdas Vea aquí Perfecta Engancha Soberbio El público Pesteja Vuelve a rematar Ahí a Guerrito Estrada Cuando aparece El espectrito Enmuinado Y lo va a sacar De la encardado Vea la forma En que viene Aquí Mascarita Sagrada Y Super Mullequito Poner Acción En todo este Escenario De Puebla De Los Ángeles El público Se pone de pie Goxar Morales Es que esto Señoras y señores No se vale Tirantes Malandrina Impidió Que apareciera El enorme Capitán Del bando De los científicos Y en esta postal De un gimnasio Que fue construido Para el mundial De voleibol En 1974 Aquí en Puebla La gente Que ha hecho Una enorme entrada Vean como aparece Este que es el consentido De los niños Un hombre que va a las alturas Pero siempre se impondrá La clase Siempre se impondrá El talento De este hombre Que nació Para ser grande Vean nada más Como someten Al gigante De los transistores Y ya se equivocaron Jesús Aquí ya viene La equivocación De los rudos Espectrito Golpeó A Gerrito Estrada Y aprovecha La ocasión El gran Mascarita Sagrada Para sacar de lado A Gerrito Ya lo somete Con doble Nelson Pero llega El chilango Número uno Con golpe de antebrazo Somete a su propio Compañero Ahora proyectan Contra las cuerdas A Mascarita Sagrada Pero en perfecto Enganche Vaya manera De sacar de lado A Fuercita Guerrera Vaya paseada De frente El sentón A la guayina Un lance Inmortalizar El rey moro René Guajardo Pero aquí Esto no se puede Dicen los enterados Que esto es compañerismo Pero esta es Una alianza Malandrinesca Vean nada más Este que es Un cangrejo De hinojos Ejecutado Enorme Ese Gerrito Estrada No se vino Ahora si que con Cosas color de rosa Sino que vino A poner toda la carne Al alzador Y vaya forma En que sometieron Y aquí vea usted En esta que puede ser Una mini Gory especial Que aplica El espectrito Contra Mascarita Sagrada Para someterlo Y los rudos Están adjudicando El triunfo De la primer caída Fuercita Guerrera Se encarga de sacar De la encordado A Mascarita Sagrada En su duelo Ya bastante casado Con espectrito Castigándolo Con Gory especial Y con giro A manera de volantín Aquí las guapas Apoyando A sus favoritos Como siempre Viviendo Al filo de la butaca La emoción De la fiesta Del color Por Televisa La caravana Tres veces estelar Desde Puebla Puebla Bien y nos vamos A las acciones De la segunda caída Una primera Pues rudo Desde sus inicios Y así finalizó Y así está iniciando Esta El público sonríe Los que le van a los rudos Después de ver Esas patadas de canguro Que aplicó Fuercita Guerrera Contra Mascarita Sagrada Allá en las alturas Vemos al espectrito Aquí vemos a Hierrito Estrada Sometiendo Octagoncito Y aquí viene El Quiricuoso Bien acomodado Al cráneo De Octagoncito Para alterarle Las neuronas A este oriental Remata con esta Cachetada Fuercita Guerrera Y vea la patada Y el abdomen Están desatadísimos Estos rudos Y que va a ser De los técnicos Si no ponen Un estate quieto A estos tres Esquinetes apocalípticos Doctor Hay que esperar Ramón Castillo Evidentemente Tú no le tienes fe A los que son Los mejores Vean a esta Queridísima dama Que vino directamente De Tlaxcala A presenciar El arribo De la empresa estelar Triple A A Puebla Puebla Que regresa Con más fuerza Que nunca Muy cerca Del estadio De fútbol Y muy cerca Del campo De béisbol De Los Ángeles De Puebla Es impresionante La gente menuda De las zonas Aledañas A esta Puebla histórica Que se ha dejado Venir Están disfrutando Están gozando Verdaderamente En vivo Jesús Y aquí vemos ya Dominando Fuercita Guerrera Espectrito A Supermuñequito Lo tiene Topado ahí Perfectamente Con violencia Intercambio De impactos De parte De Espectrito Y de Fuercita Guerrera No tiene ninguna respuesta Ninguna señal De que pueda Esto cambiar Por parte De los técnicos Hasta el momento Sacan ahí A Supermuñequito Después De darle Un estate quieto Ración de violencia Dotación de dolor El que está ya En el encordado En el centro Es precisamente Mascarita Sagrada Sorprendido Por el Chilango Power Y también está El Espectrito Para ponerlo En su lugar Tal parece Que ha sido Esa Gran rivalidad Más allá De lo deportivo Y ahora De manera humillante Sacan A Mascarita Sagrada Entre segunda Y tercera La gente Le chifla Música de viento Para el Chilango Número uno Fuercita Guerrero Y vean Y vean nada más Ustedes Amables amigos De Televisa Esta postal Del Mosco De la Merced Este es Mascarita Sagrada Un hombre Que la pila Se le desajustó En el lance Pero aquí Vámonos con él Al juego de cuerdas Aparece este Que es El discípulo De Fuerza Guerrera Mientras tanto La gente Está verdaderamente Consternado Se puede ver La cara De los infantes Que no le gusta Que sometan A este pequeño Ídolo de los niños Un hombre Que la cibernética Lo creó Y vaya que Pues hoy Como que no Lo aceitaron Doctor Porque no está Luciendo Sus mejores Evoluciones O bien Estos rudos Llegaron desatados Arriba Los rudos Gritan Algunos Que les van A este bando Doctor Vaya 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 Inconciencia Al contrario Diríamos Que mente tan clara De estos hombres Que tienen La capacidad De discernir Entre lo que es bueno Y lo que no Pues es tan bueno Tienen la claridez Jesús Úñiga De una inversión térmica Efectivamente Así es Aquí tenemos ya A Fuerza Guerrera A Mascarita Sagrada Con sus evoluciones Ya sacando la calidad Demostrando la capacidad De un gran campeón De mini estrellas Mundialmente reconocido De esa asociación De la IWC Juego de cuerdas De la segunda Para darle patadas Terribles A la altura del pecho Y solamente El mosco De la merced Sale El pequeño Fuerza Guerrera Del encordado Para preguntar Que camión Lo atropelló Ya está aquí El bailador El del punto honor El que tiene velocidad Y ganas de llegar Mucho más alto De lo que ya está Supermuñequito Que se distrae Y es sorprendido De parte de Gerrito Estrada De parte de Espectrito Aquí ya están Haciendo de nueva Cuenta de las suyas Los rudos Proyectando la violencia Rumbo A la victoria Tantos años De marqué Supermuñequito Para dejarte Embaucar Por este Auténtico Malandrín De malandrines Vea nada más Como el hombre Que estuvo En rodeo Tribe Allá en Beverly Hills En la calle Más cara Del mundo Es impresionante Como se fue A adquirir Un tinte Que es Verdaderamente Caro Caro Carísimo Sobre todo Lo caro Es porque Deja cierta parte Del cuero cabelludo Oscuro Que usted puede Apreciar ahí En su televisor Lo de arriba Es claro Y lo de abajo Oscuro Dificilísimo De adquirir Ese tono Totalmente De acuerdo Contigo Solamente El espectrito Mientras tanto Hay que recordar Que Tirantes Malandrín Es el que le diseña El tinte Así es En esa estética Que tiene allá En Veracruz Una estética Donde es La especialidad Del tinte Del cuero cabelludo Esas no son canas Son rayitos Doctor Es la única estética En el mundo Que tiene Aire natural Del mar Este es octagoncito Pensativo Dice pues La verdad Hoy no he dado una Llega el emperadorcito De Monclova Y sobres del Tacleada Vea la forma En que remata aquí Entreteja las piernas De Gerrito Estrada Para meter la zancadilla Falla el tope volador Remata aquí Conjalando el cuero cabelludo Y el tirante Rápidamente atiende Porque dice Le acabo de hacer Ese permanente No se lo destroce Es octagoncito Pues aquí vienen Ya las evoluciones Gerrito Estrada Es pasado En todo lo alto Vuelta de campana De parte Del de Villahermosa Tabasco Aquí viene Décimo Dande Enganchando perfectamente En las alturas Para sacar de lado A su oponente Juego de cuerdas La evolución Cegadora Para mandarlo Hasta allá Donde están Los aficionados De primera fila Siguen las evoluciones De octagoncito Aquí sorprende Con patadas Traperas Para sacar Fuera del encordado Parece que va a volar Vamos a ver Que es lo que hace Se proyecta Con toda potencia Con gran calidad Para planchar Espectrito Ingresaba ahí El super muñequito Fuercita Guerrera Está tratando De hacer de las suyas Es sacado Así de bandera Doctor Es impresionante Cuando nos vamos Vaya Un auténtico jet Como psicosis Vaya lanza Que apareció ahí Vámonos Con esta Que es el gigante De los transistores Este es el poema aéreo Como si fuera Un trazo De la pintura Del enorme Nacho Ortiz Señoras y señores Este es el público Conocedor Puebla con los técnicos Puebla con los técnicos De alta calificación Con los muchachos Del ingeniero Tomar Es impresionante Señoras y señores Esta repetición Es para gozar La Ramón Castillo Así es doctor Morales Vaya forma De que saca octagoncito Al espectrito Y ve aquí Como vuela La cuerda prima superior Y está cayendo Y está cayendo Sobre el objetivo Que era espectrito Aquí venía Fuercita Guerrera Con un super muñequito Que esperaba Para proyectar con piernas Y sacar del encordado Y después este vuelo Los rudos Ahí el público Que se quedaron Que se quedaron con las ganas De hacerlo de manera consecutiva Yerrito Estrada Estuvo en el concierto Estuvo en el concierto Pero no pudo Y remata Y remata Contra el protagoncito Los rudos Están desatados Completamente Los rudos Están dominando Las acciones De esta tercer caída Y esto señoras y señores Debe de ser reprobable Este tropicaz Hoy está En hiper cómplice Hoy vean nada más Cuántos están a bordo Guerrito Fuercita Espectrito Y esto no se vale Bueno pues aquí ya lo tienen Trenzado verdaderamente En una ración de violencia El que castiga severamente A super muñequito Es Fuercita Guerrera Y el espectrito Que se burlaba Hace unos momentos Del movimiento de cabeza Que siempre tiene Super muñequito Ya sale del encordado Dominan ahí Con palancas a los brazos A mascarita sagrada Con una mini carreta Están sometiendo Al actual campeón De mini estrellas Todavía se dan tiempo Para desacustar la capucha Ahí gritando Arriba los chilangos Y aquí viene Octagoncito Parecía que decía Público De cualquier parte Aquí está Octagoncito Y aquí la gente grita Que no Que es lo que está pasando Doctor Es que señoras y señores Están colgando De la soga superior Cuantas veces No lo hizo satánico Cuantas veces No lo hizo Este Fuerza Guerrera Con el ídolo De los niños Octagon Vean nada más Como si estuviera En el teleférico De Disneylandia Ramón Como cecina Secándose La colgaron En el garabato A este octagoncito Y le están dando Con todo Este es Hierrito Estrada Desatado Contra Supermuñequito Y aquí Fuerza Guerrera El chilangue Power Castigando severamente El octagoncito La duela De protección Viene Fuerza Guerrera Espectrito Mientras que sujeta Con esta variante De tirabuzón Curro Y aquí Haciendo de las suyas Como siempre Dando una muestra de lo que son capaces los rudos cuando pierden ya la vertical Cuando pierden el piso, cuando no les interesa nada más que castigar a sus rivales No les importa si triunfan o si pierden porque aquí puede haber exceso de violencia Y en consecuencia una descalificación se ve lejana pero esto es posible Supermuñequito aquí pues con las convulsiones del dolor después de severo castigo de parte de los rudos Y ahora ya dominan al de Villahermosa de parte del Mosco de la Merced El Chilango Power de Fuercita Guerrera que no le importa absolutamente nada Y que solamente le interesa castigar a sus rivales Y aquí proyectan a este que es el ídolo de Tabasco Vean nada más a este que es fuerza Aquí esquivando bien octagoncito burla Fuercita Guerrera Burla ahora a este que es Espectrito y esa hermosa patada filovena bien aplicada Ahora remata otra contra el rostro de Fuercita Guerrera Falla el golpe de antebrazo Espectrito lo sujeta aquí Candado al cuello bien aplicado Trata de enganchar Vea la forma en que aplica aquí palanca el brazo Ahora es octagoncito quien castiga Espectrito lo lleva ahí Trata de proyectarlo contra Fuercita Guerrera Y vea lo que está haciendo Una evolución soberbia Y esta es la jarocha ahí con dificultades Espero que alcance a lograrlo Perfectamente aquí la vuelta del fil contra Fuercita Guerrera El enganche perfecto contra el Espectrito y aquí remata Y enganche Fuercita Guerrera su compañero Sale del encordado Espectrito Fuercita Guerrera ha perdido los estribos completamente Y pide, exigen camisa de fuerza para él doctor Así es el fray Bernardino Álvarez hospital psiquiátrico Le espera con los brazos abiertos Vaya proyección Mortal al frente Enorme Vaya manera de jugarse el físico doctor De veras que deja impresionante Y aquí entretejiendo perfectamente A Guerrero Estrada Están rindiendo Ah pero esto es un foul Esto es un foul Y como siempre el tirantes Andaba viendo a su suegra que lo vino a ver a la función Y no se da cuenta Del tipo de villanías que está cometiendo Guerrero Estrada Fauleando a los que ya estaban rindiendo a los rudos Así está quedando esto Que verdaderamente me parece muy injusto Amables amigos de Televisa Se le nubló la vista a Tirantes Malandrín Los monitos ya se fueron Mientras tanto Esta es una escena para recordar Es un foul artero Y esto es para Beneplácito de los rudos Que verdaderamente hoy no tiene nombre ¡Ay, ay, 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 ay! Tirantes Malandrín Es impresionante Hoy como se ratificó Repitiendo Repitiendo la instrucción Vean ustedes Los vuelos enormes Evoluciones soberbias Esta es la triple A Estas son las estrellas Estos son los pinis que vienen Arriesgando el todo por el todo Con tal de complacer Al público hermoso que los viene a presenciar Esta repetición es soberbia Es enorme Es magnánime Es otro mundo Jesús Zúñigue Vaya forma de llevarse una victoria Vaya forma de engañar a un referee Pero no es extrañar Porque el Tirantes como siempre Andaba buscando las once y media de la noche Cuando no vemos claro definitivamente Cuando va a haber la forma Veo usted la forma de faulear A este contrincante Cuando ya lo había rendido Ya en buena lida había ganado Ya cuando se alzaban la victoria Octagoncito Hierrito Estrada Lo estaba fauleando No, no estamos viendo De qué forma Pueda Tirantes Levantarle el brazo a los rudos En una muestra únicamente De ceguera total doctor Ojalá le regalara una consulta El doctor Eduardo Ortiz Es verdaderamente miope Este Tirantes Bueno, bueno El único que goza en este momento Es el hombre del sonido Ramón Castillo Bien doctor Morales Pámonos Señoras y señores Llevándoles a ustedes la OE